Bien, ya estamos conversando desde hace rato con Gustavo Sarvino, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Bueno, un honor que estés acá en el Lidio. Muchísimas gracias por el tiempo, porque además sabemos que son momentos en donde hay una gran demanda por tener su presencia en los medios de comunicación uruguayos e internacionales. Así que valoramos mucho la diferencia de que estés aquí. Un placer estar con ustedes, así que estoy en la orden. Bueno, la película superó todas las expectativas, ¿verdad? La verdad que sí. Pero no es un suceso, es un proceso que arrancó hace mucho tiempo. En el 2002 empezamos con Roberto a pensar que era necesario un libro distinto, con Biersi trabajando y con la documental de Arijón, La Sociedad de la Nieve, se empezó a contar lo que era el Uruguay, nuestros valores, nuestros principios. El libro Biersi, La Sociedad de la Nieve, fue extraordinario también. Y le llegó las manos a Bayona. Estaba haciendo la película Lo Imposible, el tsunami, y quedó shockeado. Por eso le puso la película esa, Lo Imposible, porque todo el tiempo nosotros hablábamos que era imposible, pero después que lo habíamos hecho. Claro. Como que la mente te dice que es imposible, pero la acción es lo único que produjo resultado. Y bueno, se comprometió a hacer una película que respetara el idioma, se habla uruguayo, se respeta nuestra cultura, el aeropuerto Carrasco se volvió a abrir, está todo el 118, las manifestaciones de la época, está extraordinaria. Lo más importante que logró Bayona, que fuimos juntos con él y con Sandra Hermida y Belén, a la biblioteca de nuestros hijos, fue que los familiares de los que murieron en esta película conocieran a Bayona y que autorizaran que tuvieran el nombre de las personas que murieron. Porque la película anterior era muy cerca del accidente y los familiares en ese momento no confiaban o tenían miedo que un director sensacionalista mostrar las cosas muy crudas que volvieron a sufrir las madres que estaban vivas hoy. 51 años después solo queda viva Raquel Anocena de Nicolich, la madre de Gustavo Nicolich, Alejandro, Raquelina y Mónica, que son grandes amigos. Y esta película, los protagonistas son los que murieron. Cumplió y respetó lo que había prometido Bayona y tuvo un aporte muy grande en toda la familia. Por eso que eligió que una persona increíble como Numa Turcati sea el relator. Al relatar Numa Turcati en el lenguaje cinematográfico le cuenta al espectador que no sabe nada de la historia, quiénes éramos y da mucha información que un espectador por medio de una imagen no la tendría. Entonces, a lo largo de todo la película se nutre del espectador y está muy bien hecha. Pero Bayona logra que el espectador desde su casa, en Nefrit o en un cine, se caiga el avión, esté abajo de la nieve sepultada por la avalancha, que estén los diálogos, que estén las caminatas y que vibre, sienta y viva desde sus entrañas lo que nosotros vivimos. ¿Qué recordás tú de Numa? Numa, mucho. Yo a Numa lo conozco porque yo fui hasta los 9 años al Cristian y a los 9 fui al seminario y él era jugador y capitán de Loyola, un equipo de fútbol que jugaba en la liga universitaria. Tenía otro equipo en la extra también, en esa época del seminario. Era el capitán, era un gran líder. En la corillera venía de afuera, no conocía nada más que a Gastón Costemale y a Pancho. Y bueno, se integró enseguida, pero él era una persona de bajo perfil, hablaba poco en el nombre de acción, muy cálido, estoico, muy solidario. Y en la película cuenta, entonces está en una función que Numa se sentiría sorprendido. Pero Numa no es solo Numa. Numa, a lo largo de la película, representa él, todo lo que él hizo, su grandeza, cuando con las escaras que tenía en la espalda, que le sacaban medio litro de puz por día, todos los días de lo cual no se quejaba, en el compañerismo, en la actitud que tenía, en la fuerza que le daba a Parrado y Canesa para que salgan sabiendo lo difícil que era. Porque nosotros cuando llegamos arriba, en la primera expedición, después que se emprendieron la búsqueda con Maspons y él, dormimos a la intemperie, casi nos morimos congelados. Esa noche fue la más cruda para ti, ¿no? Estábamos con bocacines de cuero, suela de cuero, media de nylon, un pantalón de primavera, una camisa, un saco sin nada, sin guantes, lentes, sin bastones, sin sobredormir. Nos congelamos, perdimos casi 12 kilos en una noche, volvimos destrozados y ciegos, y con la información que no pudimos compartir, pues hicimos un pacto para que no se depriman, que había 100 kilómetros de montaña para todos lados. Las montañas, como la zona del mar, son todas iguales, nos teníamos que orientar por el sol y por las estrellas. Así que este Numa, después de la avalancha, estuvimos cuatro días más enterrados, fue muy desgastante para él porque él tenía como claustrofobia y cargaba todo el tiempo. Después salimos afuera, pero demorábamos como 10 días más en sacar la nieve atrás. Numa prácticamente salía muy poco el avión porque ya estaba muy débil. Y bueno, finalmente estar apoyado sobre las chapas, en la espalda, contra los fierros, les hizo esas escaras. Tremendo. Y tuvo eso que escribió, que no hay amor más grande que dar la vida por su amigo, que fue el gatillo para que Roberto, Nando y Vicentín salgan a cumplir con la expedición final. Hablando de los que no volvieron, tú tuviste un rol bien importante, que era el de recolectar determinados objetos para luego poder entregárselos a su familia. ¿Cómo es que se da eso en la montaña? ¿Cómo es que tomás esa decisión de hacerte cargo de esa tarea? ¿Y cómo fue luego el ir casa por casa a las familias de tus amigos que no volvieron para darles algo de ellos? Yo siempre fui una persona muy solidaria, con una gran vocación de servicio. Y cuando llegamos arriba en esa expedición con Luma y Daniel Raspons, dos chicos heroicos increíbles, como llegamos arriba hechos pedazos, a la vuelta, cuando bajábamos, había una hélice clavada donde pegó el avión y 10 metros abajo había un asiento de vuelta. Y cuando lo dimos vuelta, había dos personas que tenían reloj, cédula, documentos, cadenas, cruces, y ahí sentí la necesidad porque nunca más nadie iba a subir ahí arriba de sacarle eso para llevárselo a su familia. Lo hice intuitivamente, soy una persona muy impulsiva e intuitiva. Después que hice eso, me di cuenta que ya no lo podía hacer solo por ellos. Lo tenía que hacer por todos. Y bueno, después de la avalancha, empecé a buscar los cuerpos que estaban sepultados abajo de la nieve y hacer ese trabajo de hormigas. Iba juntando todo en un bolso y finalmente el último día, en la primera salida de los seis, que si fuera el primer día, que en la película salen todos juntos, se iban a llevar 14, pero no podían, por el helicóptero se llevaban tres y casi se matan. Al otro día tuvieron que volver a buscar a los ocho que quedaban y ya me había dicho Sergio Díaz que durmió con nosotros el día de su cumpleaños dentro del avión, un crack, un tipo maravilloso, que no iba a poder subir con el bolso porque no había lugar ni espacio para que los helicópteros suban. Yo le dije que yo iba a ir igual. Cuando vinieron, subieron todo y cuando voy a subir, me dice que el bolso no, el bolso no. Entonces yo me senté arriba y le dije, si el bolso no va, yo me quedo. Bueno, que eso queda más en la película, se ve claro. Pero lo mío fue más crudo porque ellos me gritaban y viene tormenta y entonces yo me senté y le di la espalda y de espalda les hacía así, así les hacía. El sentido que esto no había. Hicieron cuenta que la verdad finalmente le pegan una patada a una persona que estaba dos metros y medio y lo tiran para abajo a un soldado socorro andino que se quedó con los cuatro expedicionarios que habían llegado la noche anterior. Cuando ese expedicionario bajó hubo lugar para mi bolso y cuando me subí en los patines de helicóptero sentí una gran alegría y una gran tristeza, algo agridulce. La tristeza era porque dejaba el hogar de mis amigos, la casa que estuvimos nosotros que nos había enseñado tanto, ese hogar que habíamos construido la sociedad de la nieve y sentí que me llevaba a mis 29 amigos y los íbamos todos y por primera vez me conecté con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con el mundo que no lo había hecho en 73 días para no sufrir. Mi mundo era la correyera, entonces cuando llegué a Uruguay después de la conferencia de prensa fui con mi madre que me acompañó durante 29 días casa por casa llevándole a cada familia los recuerdos que me había comprometido cartas, relojes, documentos y bueno, fue muy duro porque estaba la madre, los hermanos querían saber cómo vivió, qué hicimos, cómo murió y bueno, la familia Nicola, chicos, tendría 4, 6, 8 y 12 años, había perdido el padre y la madre, tenía que contarle cómo habían muerto, los diálogos que habíamos tenido, durísimo, llegaba, terminé agotado, pero al mismo tiempo orgulloso de haber podido honrar la palabra y cumplir lo que se había prometido. ¿Qué se modificó en ti luego de la montaña? ¿Cómo volviste o qué aprendizaje tuviste allí que bueno, que me imagino que lo preservás hasta el día de hoy? Sí, el amor por mis amigos durante 40 años fui dirigente del club del Christians, fui 7 años presidente, antes habíamos ganado un campeonato, Marcelo Pérez Castillo ante Morina, Roberto y a mí nos dijo que éramos los más jóvenes, que no abandonábamos el club, él no tenía mucha fe, y bueno, en 14 años ganamos 12 campeonatos, antes habíamos ganado uno en memoria de los que no estaban, volvimos a Chile, hicimos 51 años en la Copa de la Amistad, un año en Chile, un año en Uruguay, un año en Uruguay, un año en Chile, fuimos en primera vez en tren, después en avión a jugar el partido que ellos no sabían podido jugar, la World Rugby nos dio el premio al Espíritu del Rugby por ser la Copa del Mundo que más veces se jugó en memoria a gente que no está y bueno, a mí lo que me dio la montaña la oportunidad de ver la capacidad limitada que tiene el hombre cuando no se rinde, cuando se conecta con el amor, la amistad, la solididad y no se queja, porque aprendimos que en la cordillera quejándose y llorando no se arreglaba nada, mis amigos seguían muertos, me seguía cagando de frío, seguía teniendo hambre, seguía estando abandonado, entonces, si en vez de preocuparme me ocupo haciendo lo correcto por los tribos correctos y transformamos el yo en nosotros, la fuerza de los seres humanos es ilimitada, en 73 días no se nos murió una sola persona de frío ni de hambre, todos se murieron por el accidente, desangrado la primera noche, después, en los días por las heridas que tenían, tres más, ocho en la avalanche y los últimos tres, el Vasco Chavarri, el Arturo Nogueira y Numa Turcati murieron de septicemia, que es una infección que el cuerpo porque te baja la defensa, así que, es increíble como Nais se engangrenó, no perdimos dedos, bueno, son las cosas que no tienen explicación, pero, nosotros a Dios le pedimos fuerzas para ir a buscar los helicópteros, no le pedimos que nos traigan los helicópteros, Dios ayuda al que se ayuda. ¿Qué fue lo más difícil de esos días en la montaña? ¿Cuál fue el momento más oscuro? Todos los días tenías que encarar algo nuevo por lo que habías superado ayer, lo que ayer era un techo y era un piso, venía algo nuevo y nosotros decíamos, ¿Quién es el guionista de esta historia? Todos los días pasaba algo, nos caemos el avión, suspenden la búsqueda, después la avalancha, después que se muere gente increíble que pasan aviones y no nos ven. Todo fue muy duro. El tema de la comida fue un tema que fue una decisión difícil de tomar, pero después que la tomás, al otro día es lo más natural del mundo. Difícil cuando no te decidís. Había dos opciones, o morirse mirándose a la cara o vivir y hacer todo lo que se requiere y necesario para salir. La energía, como dijo un hijo mío de seis años, estábamos tan débiles, tan débiles que le pedimos prestados los músculos a nuestros amigos muertos para trepar la montaña. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y te parece que esa parte se relató bien en la película? Que fue muy distinta a lo que pasó en Viven, ¿no? Fue bastante más crudo. Es que la realidad es cruda. En la película el tema de la comida es como una nevada, como una avalancha. Es un hecho. Lo difícil fue tomar la decisión, la discusión. En la película parece que hay gente que no comió, comieron todos, hasta Numa comió mucho tiempo. Al final, su debilidad se llama caquexia, no tenía energía para digerir la comida. Pero Numa comió mucho tiempo, si no, no hubiera vivido hasta diez días antes de salir. Igual, pobrecito, murió pesando casi 30 kilos. Pero bueno, yo digo que un niño que acaba de nacer y un viejito de 99 años, a los dos le queda el 100% del tiempo. Numa con el 100% de su tiempo honró la vida, sigue siendo un ejemplo, como Arturo Nogueira, como el Bajo Chavarres, como absolutamente todos los que murieron siguen hoy vivos porque la gente muere cuando nos olvidamos de ellos. Bien. Cuando, bueno, volviste también decidiste de alguna forma también trabajar por otros. Tenés una fundación, trabajás en cárcel desde hace muchos años, han tenido la posibilidad de dar charlas en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es eso también? Y es muy lindo. Yo tenía 3.000, 4.000 seguidores en Instagram porque una hija me dijo y ahora tengo casi 70 y vos leés las cosas que te dicen la gente agradeciéndote llorando por la fuerza que le diste a superar los problemas que estaban viviendo y es increíble que algo que fue tan duro tan difícil le sirva a la gente. Somos como una herramienta. Dicen que Dios escribe derecho sobre letras torcidas y en las conferencias voy a las cárceles a trabajar desde el 2008 a darle a la gente una segunda oportunidad como me dio a mí la vida. Gracias a mis amigos que me ayudan. Yo me acuerdo que hay personas que están privadas a la libertad que si vos le das las herramientas que jugando puedan internalizar los valores el respeto el compromiso que el juez siempre tiene razón a respetar las normas y que en la vida hay que levantarse una vez más que la vez que te caes la transformación es maravillosa. Salen 2.800 personas por mes 26 por día y el 90% reincide con el rugby está medido en Argentina con la función de Spartano y en Uruguay si vos trabajás con ellos como estamos trabajando con la Dinali como estamos trabajando con Agde en el INR preparándolos en el polo tecnológico por ejemplo del CONCAR dándoles instrucciones para que sean mecánicos para que trabajen cambiando gomas la gomería o informática cuando salen en el pregreso los espera de vuelta la Dinali que antes estaba dentro hasta afuera y hay una red de casi 300 empresas que a esas personas cuando salen ya le dan trabajo entonces la persona los saca de su entorno y en vez de estar a la media hora robando o drogándose internalizaron antes el respeto la disciplina de hacer parte la amistad de sentirse en el módulo de la Fundación Fénix en las Rosas duermen dos o tres por calabozo no tienen están abiertos no hay armas no hay drogas se hacen test estudian es una armonía como una familia porque todos saben que pueden tener resultados distintos hacen cosas distintas y eso es lo que queremos lograr que haya más módulos de personas que tengan el sincero deseo de recuperarse pero la sociedad tiene la obligación de darle esa oportunidad a ese chico mañana te lo vas a contar de frente con un arma en la mano o trabajando contigo o sea que el otro día trabajando con con la gente del Ministerio de Seguridad Social en el CONCAR de 54 chicos había 52 que no tenían cédula o sea que nunca existieron en el sistema no tienen cédula para que no sepan quién es para que no lo puedan documentar no tiene su huella y esos chicos hay que dar una oportunidad yo tengo una tuve una casa tuve padres que me dieron un amor me dieron un ejemplo y bueno vos le puedes dar esta segunda oportunidad tratándolo con respeto con amor para que ellos aprendan a mí me decían la primera vez que fui gracias por traernos luz a la oscuridad muchas gracias porque es la primera vez que nos dieron amor y hay jugadores seleccionados uruguayos que vuelven del mundial del 2015 un martes a las 6 de la mañana y a las 10 estaban en el CONCAR en Punta Rieles enseñando rugby iban a a la cárcel antes de ir a su casa y eso el preso el PPL el privado de la libertad no puede creer que esa persona que acaba de llegar eran los Godín eran los Suárez eran los Forlán estaban con ellos entonces es un ejemplo sin duda entre ustedes obviamente que se generó una hermandad algo que nadie desde afuera va a poder entender del todo pasó un hecho con Betol que falleció y que tú le habías hecho una promesa en la montaña y que la cumpliste tenés más a contarme cómo fue si Javier Metol es el hermano Marta Metol mi madrina la mujer de Roberto Servino Tito el hermano mayor de mi padre y él vio como yo asistía a Arturo Nogueira que murió en mis brazos una cosa fue maravillosa porque tenía un miedo bárbaro y en todo ese proceso que lo convivieron todos la calambré acá después acá allá y bueno él vio cuando yo le hablé cómo murió con los ojos así relajados no tengas miedo confiá entregate y se fue derecho al cielo y entonces me dijo el día que yo me muera le pido a Dios que estés al lado mío yo estaba en Europa el primero mayo de hace unos cuantos años no me acuerdo si eran 5 o 6 mi hijo Martín tenía 20 años o sea hace 7 años y me llama Mucho Zavallo y me dice Gustavo Javier está muy grave se está muriendo tiene 40 metastas y si quiere hablar contigo y me dice por qué quería hablar conmigo ¿dónde está Javier? está en el CTI en el Británico bueno te pido un favor anda con el teléfono celular llámame que yo quiero hablar con él entonces sube le pone el teléfono y le digo Javier ¿cómo andás? Javier ¿te acordás que vos me pediste que el día que vos te mueras querías morirte en mis brazos? escuchame bien lo que te voy a decir hoy es primero mayo si vos realmente te querés morir en mis brazos te voy a pedir que me esperes hasta el 28 de mayo es el día que termina el mundial de M20 en Portugal estoy conmigo Martín soy presidente de delegación en ese momento estábamos en en el país vasco fue dos semanas antes después tuvimos todo silencio no me contestaba le digo Javier ¿me escuchaste? y me dijo te espero así lo ponían a hablar llamaba todos los días como estaba estaba horrible y fue pasando una semana dos semanas y dos días antes de volver llamo y digo bueno yo voy a volar mañana así que les pido que le den pero no suspéndanle la morfina para que yo pueda hablar con él porque si está entonces cuando yo llegué fui al hospital estaba toda la familia estaban todos los nietos estaba parrado en una punta y Canessa estaba en el corredor estuve una hora con él trabajando adentro hablando con él y me muestran la pared decía algo que había escrito él con la viroma y la nieta lo puse y dice no te quejes por lo que te falta agradece lo que te queda pero nunca 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 deje de luchar por lo que deseas él se estaba muriendo mirá el mensaje que le dejaba a sus nietos entonces tuvimos todo ese proceso estuvimos con él y bueno finalmente se muere yo estoy presente estaba toda la familia alrededor fue muy lindo porque una nieta de él le había hecho un dibujo donde había un angelito que se llamaba Liliana Liliana era la mujer de Javier que murió sepultada por la avalancha y esa nietita le puso al abuelo o sea aceptando que se iba a morir te está esperando Liliana y él me hace así me baja y me dice lo que ella no sabe que me están esperando 29 angelitos más como que todos los amigos que se nos habían adelantado en el tiempo también lo esperaban para celebrar la fiesta que él iba al cielo fíjate que lejos de sufrir o de tener miedo que estaba feliz de reencontrarse con Liliana y con sus amigos un cristiano un tipo increíble era un santo de verdad nosotros éramos unos pícaros sinvergüenza divertidos pero este era un santo y bueno así que Dios me dio la oportunidad de cumplir mi promesa Cochín Ciarte también cuando él se murió estuve al lado de él lo acompañé con su mujer sus hijas y su nieta la última noche haciéndole chistes también estaba con morfina se reía nos hacía gestos y bueno es uno de los dones que tengo yo de atravesar el dolor transformarlo en alegría y transitar ese último momento fetejando la vida ¿Qué crees que hay después de la vida? ¿Qué hay en la muerte? Yo creo que la vida es un milagro y la muerte es un misterio y en el medio está lo que venimos a aprender a distinguir lo esencial del secundario el cielo es acá el infierno es acá quiere decir que si vos agradeces sos soledad y sos un buen tipo vas a estar rodeado de gente que te ama vas a vivir en armonía pienso que si después hay otra vida que continúa porque yo también estuve muerto la vida es eso es una continuidad así como me morí de la vida intrauterina vivía en la panza mi madre y salí yo y fui independiente y estoy adentro de este cuerpo mañana mi cuerpo se va a morir como mi alma y mi espíritu va a seguir viviendo eternamente y se encontrarán toda la la vida se encuentra y la vida siempre le gana la muerte muchas gracias por acompañarnos Gustavo gracias por la charla gracias a ti a todos los uruguayos que sepan que esta historia es de uruguayos para uruguayos y que somos todos iguales